Oye, espera, loco, espera, tío, eh, hay que estar junto, loco A ver, a ver, hmm, está despejado al frente, bro, eh, no hay nadie, loco Oye, te estoy diciendo que no hay nadie, parche, que necho que te man, oye Coraje, mano, eh, ya, calmado, calmado, es porque bien, loco, hay que cuidar las estructuras, loco, no hay que destruirlas Así que listo, me estoy pegando, eh Me dejó, me la saco por acá yo solo, eh, velo, 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 el man, velo, no se ha atrevido Ay, no, loco, eh, hijo de su, me pegó duro, loco, eh, ay, no, mano Velo, al otro, we Uy, wey, ¿por qué no por una arma de corta, oye, no, parcheo, literal, este man, ahí se la regaste, bro, es re feo, mano, eh Ahí te lo, velo, se batiza, loco, velo, se batiza, loco Velo, ahí, loco, no, 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 ñaña, ahí se la cagaste, oye